Representa a Río Hurtado. Saludamos en este escenario a Galvarino Ángel. 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 Quiero decirles que no sé cómo pagarles y agradecerles lo que me siguen queriendo. Que ya lo saben de memoria mis amigos, que yo les canto mientras sigan aplaudiendo. Por eso quiero que el mariachi no se calle, que le echen ganas no me importa que amanezca. Y si algún día el corazón ha de fallarme, le pido a Dios que sea una noche como esta.